Algunos de los mejores cocineros del mundo se van a dar cita en nuestra ciudad a finales de este mes. Nombres como Ferran Adrià, Juan Mari Arzac, Joan Roca, José Andrés o los televisivos Jordi Cruz y Pepe Rodríguez. Ellos y muchos más estarán del 27 al 31 de marzo en A Cuatro Manos, Baidani García. El día 28 se rendirá un homenaje tributo al chef que sentó las bases de la fusión peruano-japonesa con un menú de 16 pasos. Pasaría por algo muy concreto para mí y que hoy día seguramente a vosotros algunos de los platos que puedo decir os suenan y esos platos los creó él. Yo creo que él fue el revolucionario, no creo, tengo la certeza y la seguridad de que fue el revolucionario de conseguir que la cocina nipona, todo lo que es la cocina japonesa más pura, tuviera un toque occidental. El resto de días serán jornadas muy interesantes. El lunes 27 el chef Marbelli cocinará con el holandés Jonny Boer del restaurante de Librije, la librería en holandés, Tres Estrellas Michelin. Porque el primer día, el 27 de marzo, vamos a hacer un mano a mano con Jonny Boer. Jonny Boer es un Tres Estrellas Michelin, para mí el mejor restaurante de Holanda. Hay muchísimos restaurantes en Holanda, pero sin duda el suyo se llama The Librije. Yo holandés no sé mucho, pero bueno, significa la librería en holandés, es un restaurante precioso en un pueblo pequeñito que se llama Suole. Y es un cocinerazo, amigo también, la verdad. Y bueno, el primer día nos acompañará y haremos un mano a mano que también yo creo que será súper bonito. El martes 28 llega el plato fuerte. Un menú a 32 manos en homenaje a Nobu. A Dani García se le unen Ferran Adrià, Juan Mari Arzac, Joan Roca, Albert Adrià, José Ana Lija, Paco Morales, Ángel León, Ricard Camarena, Ramón Freixa, Paco Roncero, José Andrés, Diego Guerrero, Paco Pérez, Francis Paniego, Toño Pérez y Marcos Morán. El jueves 30 el chef marbellí formará tándem con Nobu y para terminar las jornadas un menú a seis manos junto a dos estrellas Michelin Jordi Club y a una estrella Michelin el manchego Pepe Rodríguez, tan conocido por el exitoso programa Masterchef. Jordi hace una cocina súper interesante, mucho más moderna que la de Pepe, los piques que tienen en la tele realmente son verdad, porque Pepe ya es un tío más manchego, hace una cocina muy de terruño y Jordi sin duda es más moderna. Yo creo que nosotros estamos en el medio, también tenemos ese punto de terruño pero también tenemos un poco ese punto de modernidad. Un evento que supone una promoción impagable del destino turístico y además se ha aprovechado para informar que la ciudad contará próximamente con un restaurante y boutique hotel de Nobu. Y vamos a traer un hotel Nobu dentro del hotel, va a ser un boutique hotel dentro de Puerto Romano, precisamente las habitaciones que están aquí arriba. Y también en mayo queremos abrir el restaurante Nobu. Y repito, esto es paralelo y sin querer, o sea, nunca pensamos que se fuera a dar esta coincidencia que Nobu viniera a cocinar, ¿no? Pues se ha dado y es fantástico para nosotros, ¿no? Así que del 27 al 31 de marzo tenemos la mejor oportunidad para disfrutar del talento de los mejores en el mundo de la alta gastronomía. ¡Gracias!